A las 10 de la mañana se realizó un gigantesco simulacro en la Ciudad de México. Fueron desalojados miles de edificios públicos y privados en un ejercicio de protección civil. En el simulacro participaron 8 mil inmuebles y 3 millones de capitalinos. El Distrito Federal, una de las ciudades más grandes de todo el mundo, se paralizó este miércoles a las 10 de la mañana. Miles de capitalinos y autoridades de protección civil, bomberos, cuerpos de rescate y de seguridad pública, entre otros, se prepararon para realizar el simulacro más grande en la historia de la Ciudad de México. Las principales arterias de la ciudad, como el Paseo de la Reforma, lucieron libres de automóviles. Miles de personas de los edificios más altos de la ciudad, como la Torre Mayor, Pemex y el World Trade Center, fueron desalojados en cuestión de minutos. Personal de las oficinas gubernamentales, como la Secretaría de Gobernación y del Ayuntamiento del Distrito Federal, también participaron. Escuelas públicas y privadas y oficinas fueron evacuadas. Bomberos apagaron fuego. Cuerpos de emergencia rescataron a personas de edificios altos, como la Torre Latinoamericana. Jesús Barba, Noticieros Televisa.